¡Basta de tirarte abajo todo el tiempo! ¡Por favor! No puedo. Juan, perdóname, yo no me quiero meter, pero a mí... a mí no me parece muy bien lo que hizo tu mamá. No sé, es muy reciente la separación, ir a pedirle la mitad de lo que le corresponde. A mí no me parece que esté bien. No sé qué hice yo. Mi vieja está mal. ¿Y tu papá? ¿Y tu papá no está mal? Ella lo sabe, no está bien eso. O sea, me parece un poco jodido. Y sí. Encima... Mi viejo... La ama. Un montón. Y... Y él quería... Basta, Juan. No, no. Que ella le pidiera la vuelta. El tema de tus viejos te está haciendo mal. No te podés meter tanto con el tema de tus viejos, ni con el tema de tu hermano. Tenés que buscar una alternativa diferente. Tenés que salir un poco de eso. Tenés que correrte un poco de eso. Lo que vamos a hacer... Te propongo algo. Yo sé que por ahí no tengas ganas. No, no. A partir de hoy, entre vos y yo no hay nada. No. Sí. No te acerques más, no me busques, no me llames más. Se terminó todo, Morena. Para siempre. No sé, si me ocurre. Por ahí podemos hacer, no sé, un curso o... Basta, te lo pido, por favor. Borrame de tu vida. Eso es imposible. Vos podés ponerle a una distancia, levantar un muro o lo que quieras. Pero no me podés obligar a que no te quiera. Juan. Juan. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, te estoy escuchando. No, no me estabas escuchando. Mozo, ¿puede ser otra? No, ya te tomaste una. Víjate, no me trates como un pendejo. Debe ser lo que hago. ¡Otra! Hola, fierro. Ah, bueno. ¿Qué querés? ¿Seguí con el tema Laguita? No. No me importa Laguita, quédatela, hace lo que quieras. Sí, ahora tenés toda la plata de arriba, ¿no? Te da todo él. No quiero pelear con vos. ¿Están los chicos? No, no están los pibes, no. ¿Para qué los querés? ¿Le podés devolver a los chicos este dinero que ellos juntaron para mí? ¿Los pibes juntaron esta plata para mí? Sí. ¿Se la podés devolver, por favor? No, sí, claro. Sí. Pero vos no querés comporte un autito. Sí, pero quédate tranquilo, ya solucioné el problema. No, sí, claro. Uno de los choferes del taxi de Rafa vive en Palomar, así que combinamos los horarios y me va a llevar y me va a traer sin ningún problema. ¿Vos le podés devolver ese dinero a los chicos? ¿Puede ser? Sí, sí, se lo voy a devolver, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Ferro. Sí, 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 claro. Andá, el chofer. Ahora tranquilo, nos relajamos un poco. Hoy fue un día tenso, ¿no? Sí, sí. La verdad que me pone nervioso así cuando pintan así situaciones feas. Bueno, pero mejor dejemos de pensar porque nos va a caer mal la comida, si no así. No, mal nos va a caer seguro porque pedí empanadas al horno y trajeron fritas. Le dije al horno, al horno, al horno, al horno, al horno y nada. Yo con lo que comía cuando era guacho, esto es oro para mí, ¿o no? ¿Chipa? Estaba por ahí hecho una celda, una otra cosa. ¡Pá! ¡Vení a papiá! Con la parada. Lo que yo hablé con Garofalo, que es el dueño del polideportivo ahí de Córdoba. ¡Mirálo! ¡Mirálo! Sí. No, te explico. El show que hace la perra, o sea, yo te llevo un transformista que hace 10 minutos y después la perra hace más o menos 10 minutos todos los números que ya te anticipé. Me habían hablado de 700 localidades, no 300. Acá me que tanteo al perro y te aviso. Listo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. ¿Qué tal? ¡Hola, loco al perro! Con lo que des una mina de oro. La gran zapata. No sabés las cosas que hace. Hace clown. No sé, la habrán sacado de un círculo, lo comprendo. A ver, así la sé, así la sé. Bueno, mirá. Así la sé. ¡Ay, qué divino! Bueno, una patita. Lo más fácil. Dale. A ver, dale. One bait. One sit up. One bait. Hop. One. Two bait. Dos patas. Two bait. Tengo un montón de bolas, pelado, ¿eh? Pará, pará, pará. Te amo. Dale, vamos, vamos. Two bait. Arriba. Salto. Hop. Chup. Sí, muy, muy bien. Ay, qué divina, qué amos. ¡Qué divino! El estímulo es muy importante. Bien. Vení a comer, loco. Pará. Esta no es la perra que yo compré. No, ¿y quién es, entonces? No sé quién es. Esta no es la perra que yo compré. Esta es más gorda y esta no lo tenía. Y el que ose decirme que me metieron en el perro, le pongo un esquiafo por chiste malo. Ja, ja, ja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es todo bien. Yo sé que no es conmigo, que estás enojado y te estás mal de todo el mundo. Bueno, gracias, pero vos siempre tenés la mejor. Tenés buena onda. ¿Cómo siempre tenés buena onda? En serio. No, no, yo siempre no tengo buena onda. No, conmigo sí tenés buena onda. ¿Querés que te diga la verdad? Sí, dale. Yo siento que Eugenio yéndose me hizo un gran favor. Porque yo nunca lo hubiese dejado. Nunca me hubiese separado. Por Cata. Pero muy en el fondo mío siempre supe que él no era el hombre de mi vida. Que había otro hombre mejor para mí. Por ahí eso me hace tener buena onda. Estar esperando a ese hombre. Contagiame, entonces. Para pensar igual que vos, digo. No, Fierro, pero vos estás en otra etapa. ¿Cuál? Vos tenés que poder soltar tu pasado con Lucía. Tenés que poder dejarla ir. Lo que me querés decir es del tema de la plata o del pasaje. Ah, del viaje. No, lo de la plata es un buen ejemplo, sí. Sí, pero yo la guita no se la quiero dar. No, vos no la querés dejar ir. Y lo que no entendés es que con guita o sin guita Lucía ya se fue. De viaje y sola. Una cosa. No, dime vos. No te calentés de nuevo. No, no. Porque vos me llamaste para hablar, así que ahora bancátela. ¿Eh? Bueno, pará de comer. Hace dos horas que estás comiendo, mi amor. Sabés que me acostaron a mí con vos. Pero me durmieron. Sabés que soy un fracasado. Que pienso que me la sé toda y no sé nada. Pero vos no tenés la culpa. Me dijeron que hacía de todo. Que él levantaba la patita, hacía lo muerto, que bailaba. Y no serví ni para ver quién viene. No tenés la culpa vos. No me tomé como modelo. Podemos ser linda pareja, güeyo. ¿Cómo te va? Hola. Sabés que... Que la verdad que a mi perra vida imaginé pasar por un momento así. Pero bueno. ¿Te lo querés contar? Tomá. Hacé lo que quiera. Comprarte el auto. No sé lo que quiera para lo que te corresponde. No, no. No hace falta. Oye, Melucia, yo me equivoqué. Pasó lo siguiente, que yo sigo viviendo una nube de pedo y pensé que el reencuentro nuestro iba a ser para otra cosa. Y bueno, me equivoqué. Tenés razón. Es lo que te corresponde. Agárralo, dale. Fierro. Así no podemos seguir. Tenemos que hacer algo. O sea, por eso... Yo quiero preguntarte algo, Lucy. Yo no sé, este... Podemos hablar, ¿sí? Sin discutir. ¿Eh? ¿Vamos? Dale. Vamos a discutir. ¿Querés pasar? No, no, no. Digo... ¿Hay alguna posibilidad, por más chiquita que sea, de salvar la pareja? Fierro... Para mí es muy importante, Lucy. Yo en este momento no te puedo decir que sí. Te entiendo. Pero tampoco te puedo decir que no. Y la balanza, ¿para dónde se inclina? ¿Para el sí o para el no? Está. Es para el no. ¿Viniste a traerme el dinero o a presionarme? No te estoy presionando, Lucy. No te estoy presionando, pero quiero hablar, quiero hablar, quiero saber simplemente antes de... Sí, pero vos no venís a hablar. Vos venís a buscar respuestas. Oíme una cosa. Entonces yo quiero una cosa. Vos querés otra y terminamos discutiendo. Bueno, está bien. Es evidente que no podemos hablar más. No, yo no dije eso. Está bien, Lucy, está bien. Ahí, ya está. Ahí tenés, obviamente, es una parte, eso. Toma. ¿Qué es esto? A partir de ahora, este... Ese, mi abogado, a partir de ahora hablá con él. ¿Qué decís? Que, bueno, yo ya tomé la decisión de empezar los papeles de divorcio. Nada es para siempre Nada es para siempre Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes, los de fierro de verdad Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fierro de... ¿Cómo que vas a iniciar los trámites de divorcio? Yo no estaba hablando de esto Pero yo sí Yo sí estaba hablando de esto Sí, pero yo no voy a ir a ver a este abogado Bueno, no sé, deja, pará, pará, pará Ya que no podemos hablar, Lucia Yo no sé cómo mierda es todo esto Pero bueno, si vos no vas a hablar con el abogado mío Por él te va un boga Y te llamarán por teléfono No sé cómo mierda es Pero ya está Me estás castigando ¿Qué me estás diciendo, Lucia? Hay mayor castigo Que saber que la persona que conviviste Y que amaste durante 25 años Te está metiendo los cuernos Hay mayor castigo que ese, Lucia Hoy no te pongas en víctima Porque aquí la víctima soy yo Tampoco soy yo Tampoco soy yo Es la vida Disfrutá la plata, Lucia Eh, guaycito ¿Sabiaste, loco, un poco? Sí, yo sabía que no tenía que tomar tanto No me hizo caso No me escuchaba Saca, tira, tira, loco Relajá Yo te tengo acá Respira hondo ¿Por qué tomaste tanto, Guaito? Mira Yo te voy a esperar, mi amor Te voy a esperar hasta que se te pase Lo que te hizo cambiar así Ándate Por favor, te pido Andate Vamos, Guaito Esto va a ser bien, loco Te va a bajar el toque, ¿sabes? Te quiero, ese Yo también te quiero, loco ¿Sabes qué pasa? Desde que se fue mamá No hay nada Es un lío esta casa Una cosa Yo voy a la terraza A ver, esta toalla Tenélo, pero tenélo Que se patina Sí, sí, yo lo tengo Yo lo tengo Vamos, Guaito Vamos Dale Ahí vengo Ahí vengo A la cabeza Te quiero, Rita Yo también te quiero Te dije Te quiero Te dije Quiero que lo sepa ¿Sabes qué? Podés tratar de agacharte Y yo te voy a buscar ropa Senta a tu cuarto ¿Sabes qué? ¿No te tendrías que haber movido de acá, tarado? Estoy bien ¿Qué vas a estar bien? Se está volando de fiebre Te tendrías que haber quedado en tu casa, tarado Pero acá es peor Porque todos gritan Todos mala onda Todos No importa Vos tenés que hacer reposo Eso es lo único que importa Pero, no Pero quedate conmigo Escuchame una cosa Escuchame ¿Qué tomás para bajar la fiebre? Eh, ahí en el baño Hay un botiquín Sí Entrás a la derecha Hay un molecito Ahí Listo Pero vení, no Quedate Quedate conmigo ¿Qué quedate? Sos un bobo No te tendrías que haber movido Tarado Rita Te dije que te quiero, ¿no? Bonita Te lo dije un millón de veces, ¿no? Un montón, Juan Muchas veces Ese, Morena ¿Qué estás acá? ¿Cómo entraste? Me estoy yendo Eh, vine a acompañar a Lucho Porque no estaba bien ¿Por qué no te fijás? ¿Cómo está? ¿Y vos cómo está? Bien Chao Sorpresa Es todo lo que traje para comer Que me encanta Perdón esa cara ¿Qué pasa? Estuvo fierro Bueno, José Tenemos un ratito Para estar solo Y me vas a hablar de fierro Sí, no, perdóname Tenés razón Lo que pasa es que Me pidió el divorcio Me dejó una tarjeta De su abogado Pero está loco este tipo ¿Cómo vamos a hacer el divorcio ahora? ¿Y por qué no lo van a hacer? ¿Por qué no? Porque están todas las cosas mezcladas Imagínate que yo lo llamo Para encontrarme Y cree que es para volver ¿Cómo vamos a hacer un divorcio en este momento? No, fierro se tiene que calmar Tiene que bajar un cambio En un punto tenés razón Que eres el número de mi abogado No, ¿para qué? No sé, para ver qué intenciones tiene él Calmarse un poco Ponerse de acuerdo No, un abogado hay que pagarlo Y en este momento No tengo con qué No te preocupes por la plata De verdad no te preocupes A ver Dios Es de casa Seguro que es fierro Que quiere seguir peleando No lo atiendes O mejor dame, lo atiendo yo No, lo voy a atender Pero la primer pavada que me dice Le corto Hola Hola, ma Qué bueno que te encuentro Ah, Ezequiel ¿Qué pasa? ¿Te mandó fierro a llamarme? Nada que ver, mamá Escuchame Te estoy llamando por cuenta mía Lucho y Juan La verdad están mal Y encima no me puedo comunicar con papá ¿Qué le pasa a los chicos? Nada Juan está rescaviado Está descompuesto Ahí tirado Y Lucho bola de fiebre No sé qué hacer Venite No te preocupes, Eze Yo salgo enseguida para allá Un besito Tengo que irme Lucho y Juan están mal Bueno, vamos, yo te llevo No, me pido un radiotaxi Yo te llevo, Lucía, por favor Lucho tiene mucha fiebre Sí, ya sé Pero no pasa nada Ya la llamé mamá ¿Para qué la llamaste, Ezequiel? Yo me podía hacer cargo de todos Yo los podía cuidar Pero es la madre ¿Cuál es el problema? ¿Tenés historia con ella vos? No, ¿qué historia puedo tener? No, ninguna Nada, para no molestarla Nada más Por ahí no se puede hacer cargo, ¿no? Con todo lo que le está pasando Mirá, Rita Los pibes están enfermos Y cuando los pibes están enfermos Quieren ver a las madres Y las madres quieren ver a sus hijos ¿Entendés? Por eso la llamé ¡Rita, te odio! Te dije que te quiero, ¿no, bonita? Te lo dije un millón de veces ¿No? Un montón, Juan Muchas veces ¿Por qué, Juan? Bien, mamá, viniste Ah, vinieron los dos Eh, pasá, Juan Cruz Pasá, pasá Eh, no, te espero Te espero en el auto, ¿eh? No seas tonto Por favor, pasá Yo voy a ver a los chicos Ofrécele café Algo para tomar Agua Ah, sí, sí, sí Ahí voy, Luchito Esperá Esperá Está frío ¿Tenés frío? A ver, si podés Un poquitito Rita Ay, Lucía Lucía, qué suerte Que vino los chicos La necesitan tanto ¿Cómo están? Mejor, mejor A Juan le di un termo de café A Lucho le di buprofeno Así que creo que bastante mejor Bueno Me ocupe mucho de ellos Muchas gracias Quería un poquitito de agua Listo A ver, escuché Bueno Ok Bueno Bueno Sentate Por ahí Igual café no hay Y té Tampoco No hay problema Decíle a Lucía Que la espero afuera Igual no te comás ninguna, loco No es que te vamos a matar O sea, con vos está todo bien Y está todo mal Ni una cosa ni la otra En todo caso Está más mal que bien Pero no te voy a hacer Ruchar la silla Si te sentás ¿Sabés? Por eso mismo Decíle a Lucía No hay ningún problema La espero en el auto Igual te agradezco muchísimo Pa ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en mi casa? Pará, pará No quiero encontrar No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará Pero que espera afuera Bueno, pará ¿Qué le pasó a los pibes? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué hiciste? ¿Le pegar? No le pegué Debería haberla surtido Tomátela No pasa nada Está todo bien Tomé la puerta Si querés Si querés Yo te espero en el auto Está todo bien Tomátela Acendé a tu chica Qué barbaridad Qué barbaridad Tomátela Tomátela Basta Mátense si quieren Mátense otro día Loco Ahora los pibes Tan mal Lo necesitan ¿Cómo te sentiste? ¿Te duele? No, no es la primera vez que me como un portazo No, no te preocupes Aparte yo quisiera estar ahí ¿Quién será? Eso ahora Ah, seguro Rafa Buenos días Buenos días Soy el doctor Cortese Representante legal del señor Fierro Eh... Yo después te llamo Sí, cuídate Permiso ¿Puedo pasar? Eh, sí, lo que pasa es que yo me estoy yendo a trabajar en... Son unos minutos nada más, ¿eh? Es para explicarle un poco la mecánica del procedimiento ¿Sabes? Lo más rápido en estos casos es hablar con otro abogado de mi estudio Se ponen de acuerdo y sacamos el divorcio lo más rápido que se pueda Eh... El señor Fierro no le informó que yo no quiero hacer el juicio por ahora el... Lo que el señor Fierro me explicó claramente es que el sí quiere divorciarse Pero yo no Mire, no le aconsejo ponerse así Si se pone tan inflexible vamos a tener que hacer las cosas de otra manera Perdón, ¿qué me está queriendo decir? Le estoy queriendo decir que usted hizo abandono de hogar Agravado, con adulterio Y que si no es con acuerdo de partes Va a haber que sacar todos los trapitos sucios al sol No, no De ninguna manera se vaya mismo de mi casa Señora, escúchenme No, no, no le escucho No, 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 por favor No lo escucho, se vaya mismo de mi casa, va Piénselo, señora Usted tiene mucho que perder Yo no tengo nada que perder Se retira de mi casa Hola Habla la adúltera y la que hizo abandono del hogar ¿Qué? No te hagas el desentendido que yo sé muy bien lo que estás buscando Machista Que quieras el divorcio Es una cosa Pero que me mandes a apretar es otra Yo no lo puedo creer En 25 años que hayas juntado tanto odio No me podés tratar de esta manera Pero está bien, fierro Está bien, yo te digo una cosa Si vos me querés hacer juicio Hacémelo Pero yo te juro Que te incendio la fuego Yo no puedo creer que mi mujer me haya metido en el cuerno Mire, si usted mañana pierde el juicio ¿Eh? Y se queda sin nada El culpable lo voy a hacer yo ¿O no? Yo tengo que defender sus intereses Y si para eso hay que hundir a la adulta Le aseguro que la vamos a hundir Está bien La vida matrimonial es así, fierro Está bien Hoy te amo Mañana te odio y te despido Está bien, está bien, está bien Tienes razón, tienes razón Pero hagamos una cosa Este Con esto del juicio ¿Lo puedo pensar? Sí, piénselo ¿Eh? Piénselo Y si quiere cambiar de abogado Está en todo su derecho ¿Eh? Yo no ¿Conoce el camino, sí? Sí Nos vemos, fierro Vaya, vaya ¿De verdad estás pensando en demandar a mamá? Estás loco Loco está usted que está con fiebre levantada Vaya, vaya a la pieza, de verdad ¿Eh? Vaya y no se meta en lo que no tiene que meterse Vaya, cambies el tema Si algo me enferma es que estés tan lleno de bronca con mamá Mirame cuando te estoy hablando Che, ¿pueden parar de gritar que se me parte la cabeza? Pasa que acá el señor contrató a un abogado para apretar a mamá para que se divorcien ¿Qué? Te dejó de querer, papá No es que se volvió una trola que anda perdida en la calle ¿No podés entender eso? Pará, cortá, la lucho Bueno, entonces decirle, papá, que no trate así a mamá No me grites O ya te olvidaste la clase de mina que es Ella no se merece que la trates así Te vas a arrepentir toda la vida de esto Viejo, venga acá, venga Jalo, que se vaya, ya la amarraste mucho, viejo Lucía More Perdón, ¿cómo sigue tu hijo? Los dos están mal Debe ser por la separación Ayer Juan se emborrachó, nunca hace eso No sé qué lo pudo llevar a esa situación Perdón, Lucía Fontana, tenés que volver a clase Estoy hablando con la profesora Yo también necesito hablar con la profesora Eh, disculpame, More, estoy llegando tarde y tengo un día complicado en el colegio No, está todo bien Bueno, saludos a tus dos hijos Listo, gracias ¿La estaba molestando? No, no, para nada Usted sabe que esa chica es bastante complicada, ¿no? Morena no es complicada Es una chica con problemas Abandonada por la madre, problemas con el padre Necesita toda la contención de nosotros Por supuesto Para eso estamos acá Para contener a nuestros alumnos, ¿o no? Listo Listo, hasta luego Zapata, Zapata ¿Qué haces? Hola, mi amor Se me escapó la perra Hola, pensé que la había atropellado un auto yo ¿Eh? Dame, mía No, te la digo Gracias por cuidármela Pero la había ¿Eh? ¿No me entendés? Habla en chino ¿Qué pasa? Es mía, dámela No, es mía la perra Dame, dámela La estoy buscando hace mucho tiempo Si querés jugamos los tres un ratito No Pero tiene hambre me la tengo que llevar a comer a casa No ¿Cómo que no? ¿Y dónde está mamá? Es mía, ¿me entendés? Y mamá, papá, el abuelo, la abuela Para hablar No, mi mamá se murió Ah, bueno Bueno ¿Querés jugar un ratito? Y ahora después me la llevo a casa Pues tiene que dormir No durmió todo ¿Eh? ¿Qué haces acá? Estábamos acá porque se me escapó la perra ¿Qué haces vos acá? Por eso se me escapó ¿Qué perra? La perra que me compré yo es mía Carajo, me importa una perra ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que? ¿Eh? ¿Qué? Cerca de mi casa ¿Qué es cerca de tu casa? ¿Tu mamá dónde está? Le pregunté lo mismo ¿Eh? Le pregunté dónde estaba ¿Qué pasa? No entiendo nada ¿Qué hace este perro acá? Yo me compré una perra porque ¿Una perra? Sí ¿Para llevarla? ¿Para vivir dónde? No, para vivir de la perra Porque hay esa artista ¿Y dónde va a estar la perra? En casa ¿En casa? ¿En casa? ¿Qué casa? En mi casa En un caño En casa, no Perros en casa, no Vamos con tu madre No, no, no Vamos con tu madre La perra, la perra Vamos con tu madre No, no quiero tocar la perra Vamos con la perra Vamos con la perra Agarra la bicicleta, la perra Y va en toda la perra ¿Así que la querés mucho, Rita? Ay, me dolió Estoy muy bien, mal humor ¿Qué querés ahora, Morena? Hablar No tenemos nada de qué hablar ¿No? Entonces sí, todo lo que tuvimos fue mentira Ya hablamos de eso No, no hablamos bien Vos tomaste una decisión solo Y yo todavía sigo esperando una respuesta que tenga sentido No tengo nada para decirte Yo te admiraba, Juan Para mí vos estabas Arriba de todo Y ahora pasan los días y Y siento que jugaste conmigo ¿Y sabés qué? Yo seré una pendeja Pero no me merezco lo que me hiciste ¿De qué hablas? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Lo hiciste para que te odie? Yo nunca te voy a odiar Porque yo te quiero Y te voy a querer siempre Yo jamás haría algo para lastimarte, Morena ¿Y lo que vi? ¿Qué viste? Fontana ¿Eh? ¿Qué viste? Te pedí que fueras ¡Vos callate la boca! No te olvides Que yo soy una docente ¿Está claro? ¿Me querés amonestar? Amonestar A mí no me vengas a faltar el respeto ¡Paren las dos! Por favor, termínenla Basta Andá a buscar los mapas que te pedí Andá, Morena Nunca pensé que me ibas a traicionar así Te hemos dicho que tú te escapes Sí Ah, ah, ah Ah, viste que te escapaste Me dijo que usted sabía ¿Cómo? Sí, que usted sabía Perdón, pero Gran Zapata Se está yendo Gran Zapata ¿Qué? ¿Así se llama? ¿Quién? ¿El perro? Qué sé yo Que me llama el perro, Isabel Qué sé yo Ay, disculpame Que se me escapa todo el tiempo Sí, son animalitos muy histéricos Sí, este No, de cátate Estaba hablando Ah, bueno También me preocupa, Isabel De verdad Esto que están entrando y saliendo Escapándose de vos Sí, a mí también Tranquilo Penitencia de rodillas Con los brazos en alto Para más que sea una nena ¿Quién? No, 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 pero de verdad De chiquita un poquito No, yo también estoy preocupada Estaba en un locutorio Levantando un mensaje A ver si hoy tenía Mi entrevista de trabajo Y me di vuelta y se escapó ¿Una entrevista de qué? De trabajo Con razón ¿Con razón qué? Esta es linda ¿En serio? Sí Ay, ¿te parece de verdad? Te vas a morir de frío Está sin un agujero eso Sí, no Es que me lo prestaron Me siento ridícula Pero mi amiga me dijo Que tenía que ir producida La entrevista Viste que ahora importa mucho Si estás lindo Y esas cosas Yo también quiero cambiar de ropa Y eso para estar más lindo Ah, lindo Qué sé yo, yo soy medio Lindo Gracias Sí, sabía Bueno, nada No sé qué hacer Porque me parece que voy a hacer todo mal Estoy muy nervioso No, no, lo vas a conseguir La ura vas a conseguir Hace mucho que no voy a una Sí, sí, vas a conseguir ¿Te parece? Sí Vos lo decís de verdad ¿Qué me querés decir? No, nada Una tontería Qué atorranta que es un visado ¿De verdad? Sí No sé lo que me querés Que es que te llegue con la fuego Sí, me llevarías ¿En serio? Que este pan con queso Sí, sí Ay, gracias ¿Te puedo pedir un favor antes? Sí ¿Puedo pasar al baño? Gracias, a ver si está limpio Va a pasar un tiempo Para que te puedas poner Al frente de una clase ¿Sabés? Así que yo pensé Que lo mejor que podés hacer Es ponerte a trabajar ya Pero vos me estás cargando Horteli Me decís primero que no Ahora me decís que sí Yo ya no entiendo nada Te digo que no podés dar clases En el colegio Pero sí podés en tu casa Dar clases particulares Para los chicos Que tienen problemas Para apoyarlo Para llegar a fin de año Juan, tenés que aceptar Tenés que decir que sí Es buenísimo eso Tenés que decir que sí ¿Qué te parece? Sí, sí Sí, por fin Claro que sí, bravo Es buenísimo Ah, sí Diciendo Diciendo que sí ¿Qué pasó? ¿Eh? Pasa que el gran zapato Se fue y se me tiró De la cama de Angelito Y ahora no quiere venir conmigo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en la vida, mija No siempre se hacen goles Hay veces que uno Patea y le erra el arco Y la pelota va Para el otro lado ¿Me explico lo que quiero decirle? ¿Eh? Que el perrito ¿Dónde está? En el zapato De la cama de Angelito Bueno, hoy está Bajo de la cama Pero después Te va a extrañar Va a decir Uy, Catita Catita va a venir Ah, chiquitita Ah, Sandy Venga, mija Venga, venga Mirá, mirá que te voy a presentar Mirá Mirá, venga acá Venga acá Sandy Catita ¿Eh? Ella es la hija La hija mujer que tengo Bueno, yo me voy a buscar A ver en zapato Andá a buscarlo Andá a buscarlo ¿Eh? ¿Cómo anda, mija? ¿Eh? Chiquitita ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Con qué, mi amor? Tío, te la pasás hablando mal de mamá Y terminás haciendo lo mismo que ella, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que estás haciendo? Nada estás haciendo eso Ayer todos los chicos te necesitaban Y vos nada No hiciste nada Ni siquiera apareciste, ¿no? ¿De qué habla? Sí, nada Estás acá con esta chica hablando ¿Por qué no te ocupás de tus hijos? ¿Quién es esa chica? Esta pibita es una pibita Que tiene problemas Que con su padre Y la hija de una señora conocida ¿Cuál es el problema? No te das cuenta cuál es el problema Nosotros también tenemos problemas con nuestros padres ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? A ver 25 años, ¿no sabés? ¿Cuántos años tiene esta nena? Déjese de joder ¿Qué tiene que ver, papá? ¿Por qué deja...? Una mujer hecha y derecha Déjese de joder Dejá de preocuparte por los problemas de los demás Preocupate por nosotros Nosotros te necesitamos No ella Ella que se ocupe, no sé Abrí los ojos, papá Lucho te necesitaba ayer Estaba mal por cómo trataste a mamá Y vos no apareciste Y no hiciste nada Usted también trató a su madre mal ¿O me equivoco? ¿Qué tiene que ver, a ver? Yo tenía bronca Aparte yo soy la hija Vos tenés que darnos el ejemplo Y no lo estás haciendo, ¿sabés? Esta familia se está yendo a cualquier lado Se está destruyendo Y en cambio vos no haces nada ¿Por qué no cambiás de actitud de una vez? Qué bueno Va a volver a dar clases Y va a ser feliz Y va a brillar como siempre Por supuesto que sí Pero no tiene que ser en este colegio, Martelly ¿Eh? No digo que cuando él vuelva de la apelación Hay que mandarlo a otro colegio Lejos No sé, por ejemplo No sé, Río Turbio Yo tengo parientes allá Lo pueden alojar Es más, yo puedo ir con él Para acompañarlo Para que no esté tan solo ¿Pero qué decir, Rita? ¿Cómo lo voy a mandar a Río Turbio? No es gracioso ¿Cómo que no es gracioso? Hay que alejarlo de Morena Fontana O ella lo va a echar a perder todo otra vez ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés que mi casa es un infierro, es un tiempo? No te preocupes, está todo bien Bueno, pero si no, ¿sabés qué más? Ustedes van y yo me quedo con el... Nos vamos a casa Vamos, vamos Bueno, manden un beso al perrito A perrito, sí A un beso al perrito Un boludo en el traste El perrito ese Eh, que te vaya bien A la entrevista Gracias Pa ¿Llamó el enano del Mercado Central? No dio el ok ¿Eh? ¿Qué pasa con la carucha esa? Que... Que... Está todo mal Está todo mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que parar la pelota, mijo? Me estoy portando muy mal con toda mi gente Yo te banco a morir, pa Por eso mismo No me banque más a morir Porque no es justo Usted me banca a morir Y yo, pa Pa Cachetazo a todo el mundo A mi gente Bueno, ¿qué... ¿Qué piensas hacer? En principio hablar con la luz y mi hijo No podemos seguir peleando No como perrito Está, está Me parece bien Siempre con respeto, pa ¿Eh? Es algo que aprendí desde chico Y que usted y sus hermanos me recordaron O mejor dicho Me hicieron recordar Dios mío No lo puedo creer No, pero... Te volviste completamente loco Estoy loco no es de ahora Pero estoy loco por vos Juan Cruz, yo no sé si... ¿Aceptar? Tenés que aceptarlo Mirá, está ahí Es para vos Te lo mereces Ay, gracias Ahora, espérame acá Tomá Pará, pará ¿Dónde vas? Voy a buscar una cámara Quiero registrar esa cara de alegría Que hace tanto que no veía Te juro que no lo puedo creer Espero que ahora te des cuenta Todo lo que te amo Yo no hacía falta Este regalo Para saber Si quieres hacer las fotos soy yo Espérame acá, ¿eh? Sí No me cambie esa cara Que ya vengo, ¿eh? Así te queda ¿Sabés de la cosa, Lucía? ¿Sabés qué? Me di cuenta Que no soy el único salame ¿Sabés qué? Le voy a decir al paparata este Que él no tarda 25 años No hace cuenta De qué clase de mujer que soy ¡Un auto! ¿Le sacaste? ¿De qué decís? ¿De qué digo? ¿De qué hablas? Yo no sabía nada de esto Esto es una sorpresa que me hace ¡Ah, qué sorpresa más linda! Es más elusado, me parece Oíba la cosa Divorciémoslo Lucy, así hacés tu vida tranquila Divorciémoslo Y me dejás en paz ¡Divorciémoslo! ¡Chao, Lucy! ¡Chao! ¡Disfrutalo! ¡Andate! ¿Qué pasó? ¡Nada! Nueve minutos y ya te cambiás la cara ¿Por qué llorás? Que soy una llorona Me emocioné Ahora tenés que estrenarlo, ¿eh? Sí, vamos a estrenarlo juntos No, yo tengo una reunión de laburo Impostergable Pero lo vas a tener nervoso Mirá que la noche lo voy a controlar, ¿eh? Te amo ¿Qué haces? ¡Soltame! ¿Qué haces? Correte, dejá de pasar Dejá de pasar Te va a salir muy caro esto, Fontana, ¿eh? ¿Me estás amenazando? ¿Alguna vez estás a comportar como una mujer? ¿Qué haces? ¿Me soltás? ¡Me soltás! ¡Me soltás! Yo ahora no tengo nada que perder Te dije que me sueltes Porque voy a gritar Vos estás loca Estás loca Si sos una manejadora Siempre fuiste en sí Atrás de esa imagen Que tenés de loquita De mosquita muerta De estúpida Siempre fuiste igual Así te levantaste a Juan, ¿no? Él no te va a amar, Rita Vos estás llena de odio Porque fue Juan el que te dejó de amar a vos ¡Soltame! No te lo vuelvo a repetir ¡Soltame! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Llamala! Llamala y yo le digo a Juan Que le pediste a Hortel Y que lo mande a trabajar a Río Turbio Vos no sabés de lo que yo soy capaz de enojar Seré pendeja Pero si querés pelear de mujer a mujer Lo hacemos ¿Qué haces aquí? Quiero saber qué te pasa Si te funciona lo que tenés arriba de los hombros ¿Qué te pasa, fierro? Estoy harta de tus maltratos ¡Y estás harta! Ahí tenés la puerta ¡Lucía, salí de mi casa! Esta casa es tuya y mía Porque todavía no nos divorciamos No, 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 yo, yo, yo Tengo esta casa Peso por peso Para tener lo que tengo ¡Tómatela! Y yo te cuidé cada peso como oro Para sacar adelante nuestra familia Que tenés amnesia temporal No, no tengo nada temporal Tengo muy permanente la traición Si querés reclamar algo Tenés mi abogado, Lucía Déjame en paz ¡Andate! Sos un tarado A ver cómo es eso A ver, dale No, no, un tarado sería un elogio A ver No, me quedé corta Después de todas las barbaridades Que me dijiste recién Porque Juan Cruz ¡No, nombre más así, hijo de Dios! ¡Mi perra! No, no, nombre más ¡Déjame en paz, Lucía! ¡Andate! ¡Dale, tómatela! Yo no me muevo de acá Hasta que no me hables con respeto ¡Tomátela! ¡Fierro! ¡Andate, Lucía! Soy yo, Lucía ¿Qué? ¿No me reconoces? No, ¿qué te ve a reconocer, Lucía? ¿Qué te ve a reconocer? ¡Fierro! Hace tiempo, usted perdida, es verdad Sí, recuperá la memoria Porque yo no me muevo de acá, ¿sabías? No me obligué Tómatela ¿A qué? ¿A qué serías capaz? ¿Serías capaz de llegar a la cortejo? ¿Eh? No te tengo miedo Amenazame con el divorcio Grítame, insultame, haces lo que quieras Pero yo no te tengo miedo No, Lucía, no me obligué ¿A qué? A cometer una locura Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres viva De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaba en tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía